Que ha hecho el gobierno provincial, el presupuesto no ha ingresado formalmente a la legislatura. Nosotros estimamos que lo van a ingresar mañana porque ya nos anunciaron que mañana va a venir el ministro a explicarnos o a contarnos el porqué de este presupuesto que de arranque nomás es presupuesto impuestazo para Córdoba. Es casi imposible no ser crítico con este presupuesto porque uno tiene la sensación de que la lectura que está haciendo el gobierno provincial está absolutamente errada de la situación que viven los cordobeses. Cuando vemos que planifican un incremento del 60% en el inmobiliario rural, del 50 y pico por ciento en el inmobiliario urbano, del 40% para los automotores, voy a decir, muchachos, ¿qué parte de la película han dejado de ver? O sea, salgan a la calle, salgan a la calle, vayan a hablar con la gente. Las elecciones dijeron basta de presión fiscal, basta de impuestos, basta de inflación, basta de corrupción y te mandan un presupuesto que te pone en una situación de decir o pago los impuestos o cómo hago para vivir con un 60%. En campañas defienden el campo y ahora le aumentan el 60% el inmobiliario rural. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al gobierno de lo que decía hasta el viernes de la semana pasada con la veda? ¿O a este presupuesto que me parece que tiene más que ver con lo que realmente piensa el gobierno? ¿Cómo hago yo para decir que está bueno este presupuesto? No hay forma, no hay forma, porque es un presupuesto elaborado desde la comodidad de un sillón, de una oficina, que no tiene nada que ver con la realidad y con lo que vive la gente. Hoy la gente no sabe cómo carajo juntar para lo necesario, para lo cotidiano, y va a pensar ahora cómo le paga el 60% para que los muchachos sigan haciendo puente para sacarse selfie o para hacer este edificio majestuoso, hermoso, pero que es absolutamente innecesario en los tiempos que vivimos.